Bienvenidos a mi colega hermoso Soy hermoso Chicos, talosofobia Si no viste el video de ¿Qué talosofobia? Pues te lo muestro Con imágenes tan chichis Y chicos, quería hacer un video reaccionando A lo que son videos de talosofobia Entré a Youtube y dije Me encontré con videos interesantes Y no encontré ni uno Y si hay uno, debe estar muy oculto O bueno, tipos de reacciones Chicos Vamos a tratar de reaccionarlo Y como dije en el video anterior Yo no soy talosofobico A mi me encanta la profundidad Ya Vamos con el video Reaccionando Ya saben que es talosofobia, ¿no? Si no saben, un breve resumen, aquí está Es de It's Alex Has subido Nunca ves este video si tienes talosofobia Ves miedo a los océanos Vamos a las profundidades Es mamada, chicos Yo sé por qué les digo Yo acabo de verlo un poquitito Y dije Ay, no hay nada Pero creo que es el único Pero voy a ver todos los videos que hay ya Y chicos Quiero que tengan miedo Y la cuestión es que tengan miedo ustedes A ver Vamos a ver Ponte tus audífonos Ahora sí, chicos Yo sabía Ningún A ver, a ver ¿Qué encontramos? ¿Qué encontramos, chicos? Uh, no sé Son fotos Yo puedo encontrar océanos más Deliciosos Oh ¿Qué es eso? Un dinosaurio Un dinosaurio dentro Uh, eso es bonito Me dio un poco de cosas, chicos Un dinosaurio Hemos visto en jueguitos eso Uh, eso es un mar Y parece que No sé Oh, qué es esa imagen, chicos Me azota Uh, un monstruo Con tentáculos en su cara Pulpo de piratas del Caribe También es el pulpo de tirapas del Caribe A ver, ¿este qué es? Parece un gusano dentro del mar Y con un unicornio debajo Y que está muy abajo Oscuridad Y hay un ojo Un rojo Que se encontrará Un ojo verde Uh, nadar ahí Sí, ¿no? Da cosas Ay, sí que no Mira sus jets ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te voy a morder Tus bolas Es una Esa es un alienígena Alien Pesito Una mano Uh, uh, uh Uh, uh Qué muera, chicos Uh, yo estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí ¿Qué no estará ahí, chico? Me caigo Uh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Comenta si serías capaz de meterte ahí Uh, ¿qué es eso? Una 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 anaconda Ay, sí, che Pero, ¿qué es eso? No parece Una anaconda Parece Un pez anaconda No sé si me dé cosas Eso es como dije Eso es nivel de talsofólico Pero nivel medio Inclusive Casi nivel bajo Pues no No, 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 no Miren Un Ruez Luego Una casa Con un vento De un árbol Una casa Luego Uh, un pie gigante Es un hombre Pero un pez Increíble ¿Cuánto falta? Uh, falta harto Mierda Yo me imagino Oscuridad Dice Si has logrado llegar hasta aquí Hazmelo saber Dejalo en tu link Ah Ah Jeje ¿Qué te pareció, chico, el video? Estaba interesante Queda, hay un video más Pero, ¿qué tal si no me dan vistas? O sea, para en malo voy a hacer el video Que ver mis videos Son hermosos Ya, chicos Este canal es creado para ayudar a animalitos Eh No, es en serio, chicos Si no ves mis objetivos de canal Pues aquí está objetivos de canal Ahí está el video Véanlo Eh, a ver En resumen Hablando del video Me pareció Un poquito Esa araconda Me dio un poco de Suspenso Más que miedo Suspenso De que ¿Qué va a pasar? Pero O sea, veanlo No, no, no Es una pantalla, chicos No me asusta Pero Hacerlo un poco Como digo yo Nadé en el lago De algas Y Nada me Pasaría Porque estabas con gente Pero muy diferente Sería que Tú Estés solo Imagínate estar Solo Ahorita imagínate Estás Comigo Imagínate estar Solo Solo Estar en Océano En medio De océano No atlántico No atlántico No hace frío Ay, no sé ¿Cuál es el océano Se hace frío? En el océano Que hace frío Aquí va a aparecer El nombre Ah, ok Ahí va a aparecer El nombre Ese océano Estar ahí Mueres De frío Así Terminamos el video Chicos Espero que te gustó Y Si hay otros videos Me llamo Chicos Pero que fue Lo que dije Por mi Ay ¿Qué tal? ¡No! ¡Han tenido pistas A un hermano! ¡Sin querer! Ya tiene una pista ¿Qué salió? ¡Otra vez! ¡No! Sí, chicos Eh Herman ¡Vámonos! A la parte final A la parte finales Talosofobia Talosofobia Talosofo Ya ¡Vámonos!